Nuestras promesas y juramentos que hemos hecho en noche de luna Queda estampada en nuestra memoria, jamás en vida podremos olvidar Hoy te dedico esta canción llamada, con el ángel lo voy a hallar la dicha Cuya constancia para no olvidarnos, queda escrita con letras de oro Nuestras promesas y juramentos, nunca en la vida nos olvidaremos Cada camina si verdad me queres, solo un cariño quiero que me rindes Por más lejos que yo me retire, irá mi nombre grabado en tu pecho Hoy te dedico esta canción llamada, con el ángel lo voy a hallar la dicha Cuya constancia para no olvidarnos, queda escrita con letras de oro Me querrá, me amará, linda paisanita de mi vida Me querrá, me amará, maná, maná, maná y muntá, timbé Ahora Ahora Gracias por ver el video.